Muy buenos días a todos. En nombre de la Corporación de Desarrollo Tecnológico estamos muy contentos de poder organizar esta mesa redonda, este encuentro con ustedes, la Mesa Redonda Productividad en Construcción después de la pandemia. Estamos, como se ve, realmente muy contentos por distintos factores. Por supuesto, por tener esta nueva instancia de encuentro con ustedes, más de 370 personas se inscribieron, ya estamos cerca de llegar a las 100 conectadas. Entonces seguimos como corporación cumpliendo con este rol de poder llevar contenidos técnicos de buen nivel, contenidos técnicos de calidad para el sector de la construcción. Obviamente la temática de hoy es muy contingente. Nos preocupa a todos el regreso a las obras. Algunas de hechas regiones ya han regresado. Entonces queremos ver qué ocurre entre otros elementos con la productividad. También nos ponen muy contentos como corporación poder organizar este encuentro con un socio estratégico, en este caso como Egepro, a quien saludamos y a quien agradecemos especialmente por acompañarnos. Y también, por supuesto, por tener entre nuestros relatores a dos de las principales constructoras del país. Me refiero a Santa Olalla y Prixa, representados por Cristian Soto y por Álvaro González. Todo eso lo vamos a ir desgranando a medida que ocurra el evento. Y también, como corporación, estamos muy contentos porque vamos a explorar un nuevo formato. Este formato de encuentro justamente se denomina Mesa Redonda, porque aquí la conversación y la participación de ustedes, de los asistentes, es clave. Entonces, ojalá que tengan muchas preguntas, muchos comentarios para después de las muy breves presentaciones que tendremos hoy de nuestros cuatro expertos. Porque justamente lo que queremos es establecer un diálogo por este tema que, como decíamos, es contingente y que nos preocupa a todos. De hecho, por eso es tan importante la opinión de ustedes que vamos primero, antes de presentar a nuestros relatores del día de hoy, vamos primero con una consulta, con una encuesta. Nosotros queremos conocer su opinión y tener como base esa opinión para la conversación que tendremos después de las presentaciones de hoy. Si el equipo me ayuda, que seguramente será así. La primera pregunta donde queremos conocer su opinión es, ¿cuáles han sido los principales impactos de la pandemia y anteriormente del estallido social en la industria de la construcción? Por favor, elija como máximo dos, eso es importante, elija como máximo solo dos opciones. Uno, plazos más extensos, dos, mayores costos, tres, menor productividad y cuatro, postergar nuevas inversiones. ¿Cuáles han sido entonces los principales impactos de la pandemia y anteriormente del estallido social en la industria de la construcción? Sin duda, el país y el sector obviamente de la construcción muy golpeado últimamente por distintos elementos que nadie los podía prever. Están votando, agradecemos, insisto, su participación. Menor productividad está liderando, un tema que abordaremos fuertemente con nuestros relatores del día de hoy. estamos con menor productividad en el 61%. Todo esto, insisto, vamos a profundizar y vamos a conversar en la mesa redonda, pero también nuestros relatores durante sus presentaciones nos contarán algo de esto. Partimos entonces con las presentaciones. En el primer caso, dejo con ustedes a Carolina Tapia, ingeniera civil de la Universidad de Chile, subgerenta de gestión de proyectos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. Y seguramente tiene varias cosas bien interesantes para contarnos. Carolina, ¿cómo estás? Adelante. Con el micrófono encendido, Carolina, así te podemos escuchar. Ahí sí. Buenos días. Estoy compartiendo pantalla, creo. ¿Cómo estamos ahí? Ahí, perfecto. Ahora, perfecto. ¿Modo presentación? Muchas gracias. Perfecto. Voy a sacar algunas cosas de aquí de la pantalla porque, como soy, se me activa el chat. Ahí veo mi presentación. Buenos días. Como siempre es muy grato acompañar a nuestros socios y amigos de Constructoras. Y, sobre todo, en esta mesa con gente tan cercana para discutir los temas que a todos nos agobian, para decirlo de una manera sutil, hoy en día. Nosotros, esta presentación de la CDT da inicio al seminario, a la mesa de productividad, por lo tanto, es bastante, diría yo, un poco dura respecto a la visión, pero la idea es motivar la conversación. ¿En qué estábamos como sector cuando nos llegó este bendito COVID? Voy a mostrar varios ejes de análisis que voy a ir viendo en profundidad más adelante, pero estamos comenzando las obras post-crisis social con todo el tema de las vacaciones y el verano de por medio. Planificando de corto plazo, porque somos así, sobre planificación intermedia, trabajando en arreglar el proyecto durante la ejecución, voy a profundizar con algunas estadísticas, construyendo de manera artesanal, desconociendo las innovaciones y con poca industrialización y escasa digitalización de procesos. Nosotros partimos este COVID en marzo, en la mitad de marzo, recién tratando de sobreponernos de la crisis social. Teníamos obras que ya habían sufrido atrasos y con reconocimientos muy, diría yo, parciales. En general, por lo que sabemos, se reconoció la mitad del periodo de paralización y esto provocó, a fines del año pasado, un freno de inicio de proyectos, que de alguna manera yo lo veo como un efecto positivo, porque si hubiésemos venido sin crisis, hubiésemos tenido más proyectos activos y nos pilló con un poco menos. Yo diría que marzo era el momento para volver a iniciar el proyecto. ¿Por qué mencioné que estábamos como construcción planificando en el corto plazo y no con visión de mediano plazo? En base a nuestras estadísticas de planificación, esto fue un análisis que hicimos en base a 25 proyectos de altura, a cuatro o seis semanas, probablemente a seis semanas de ejecutar una actividad, hay un 22% que debiera ser lo que más aparece, que son las coordinaciones previas, porque cuatro o seis semanas antes yo no tengo la partida previa. Pero tristemente aparece un 14% de veces en estos proyectos que no tenemos la ingeniería. Si vemos en materiales y sumamos los sin orden de compra, pendientes de despacho, qué sé yo, hay un 23% de veces en que a seis semanas no tenemos el material en la obra y tampoco tenemos los subcontratos a la gente, si sumamos los dos son 17%. O sea, estamos ordenándonos con muy poco tiempo de acción. Y eso también se adorna con la charla, considerando esta estadística de incumplimiento de la planificación, que la tomé en base a 35 proyectos mezclando altura con extensión, y la primera causa en que no cumplo, porque no cumplo la planificación, o sea, el 20% de las veces que no cumplí lo que planifiqué a la semana siguiente, fue porque cambié la prioridad. Entonces yo me pregunto, ¿qué planifiqué? Si a la semana ya creo que eso no es lo correcto. O sea, si un viernes planifico para la semana siguiente, el 20% de las veces se me cayó la planificación por cambio de prioridades. Extraño. O sea, debiera ser porque falló. Y lo segundo grave es que se me haya caído por una indefinición de proyecto. O sea, cómo el proyecto a una semana de ejecución, un 12% de las veces, me afecta, digamos, la ejecución de la tarea. La interferencia puede ser más habitual, o sea, que una actividad se abrazó u otra, y el resto, así que no me voy a atender mayormente. Respecto al eje que decía, que nos pilló con una planificación, con un proyecto que estamos siempre perfeccionando, la verdad es que me refiero a este estudio de integración temprana que se realizó por la Cámara en conjunto con CDT y Diem en los años 2016, 17, y se terminó en 2018, y que generó este estudio, en el cual podemos ver que hay mucha deficiencia de integración en los proyectos. De hecho, en el estudio de edificación en altura, solamente interviniendo nueve partidas, teníamos un, haciendo un mejoramiento de puertas, mejoramiento de alguna estandarización leve de ventana, haciendo algunos reemplazos de elementos, por ejemplo, fierro por malla, teníamos ya un 5% de ahorro en el presupuesto, y un 11 días de ganancia para ese loteo de casa. Entonces, estamos dejando mucha plata sobre la mesa por no hacer, por no servir, por no integrarnos previamente. ¿Por qué digo que seguimos construyendo artesanalmente y con procesos no estandarizados? Si miramos las estadísticas calibre agregadas, en el cual el azul les agrega valor, y debiéramos buscar azul, y el rojo es cada vez que un proceso se detiene, tenemos que un 21% de veces se nos detiene en la jornada laboral integrada o construcción-menería. En menería esto es más grave, digamos. Y si miramos en particular ese 21%, si ustedes revisan, cada vez que la obra se detiene, digamos, hay un 33% en las veces que fue por problemas de planificación. O sea, un tercio. Y un tercio. Y problemas metodológicos. O sea, cómo mi metodología me traba la planificación. Por lo tanto, yo no pensé, cuando diseñé, y cuando elegí la forma de construcción, cómo optimizar mi proceso. Eso también va vinculado con el anterior. Desconocemos las innovaciones de proceso y no industrializamos. Vinculado con el anterior también, en que nuestros proveedores industriales muchas veces tienen soluciones que nosotros no nos abrimos a ellos. Yo pongo ahí el CCI como desafío, que este CCI ya está armado, el Consejo de Construcción Industrializada, en el cual tenemos que migrar o promover industrialización para poder hacer faenas con menos gente in situ. Tenemos también el eje de la escasa digitalización de los procesos. Tomo acá una encuesta CDT del sector en abril. Y si nos fijamos, claro, todo el mundo tiene un sitio, una página web, un arroba, algo. Pero si ya pasamos a gestión de tareas, nos caemos totalmente. O sea, muy pocas empresas de las evaluadas están usando sistemas de gestión de tareas. Yo tengo por un lado la asistencia, por otro lado lo que produzco, por otro lado lo que estoy cobrando. En el ERP, si es que tengo un ERP o un CRM, tengo los costos. ¿Y cómo junto todo eso? ¿Pasa a ver en tiempo real cómo está mi obra? Al debe. Así nos pilló el COVID. Eso es antes. Y la desgracia, esto es como esta foto me encantó, la encuentro media trágica, pero así nos pilló el COVID. Se nos vino sobre nuestra construcción y nos cubrió completos, digamos. Nos frenó y vamos a tener que convivir, que es lo que yo espero que desarrollemos en esta mesa. Entonces, ¿qué es lo que nos trajo el COVID? Hoy tenemos que aplicar protocolos nuevos de salud para acceder, para instalar en instalaciones y además para operar. Dejo los desafíos para la mesa, ¿no es cierto? Por alguna razón no avanza la PPT. Me van a disculpar. Necesito aquí. Ahí. Tenemos que volver a entrenar a los trabajadores. La obra se hace de una manera, hay seguridad de por medio y hay que reentrenar en el trabajo COVID y motivarlos para el retorno. Estamos todos, o la mayoría de los trabajadores en casa, con una serie de problemáticas. Estamos con gente paralizada, hay empresas que han copagado lo que el seguro no ha logrado, han llegado a un 50%, otras empresas al 70%, otras no han podido, pero nuestros trabajadores no están, y nosotros no estamos, con cabeza 100% sana como para volver a la obra, ¿no es cierto? No sabemos los que estamos trabajando en construcción cómo van a funcionar nuestros procesos con distanciamiento social. Yo pienso todos los días, una losa, voy a estar en la losa, está el caballero que está poniendo el fierro, el otro que está poniendo el ducto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando se acercan? ¿Cuántos tengo que subir o no subir en un recinto pequeño cuando estoy trabajando dentro de un baño? O sea, no sé cómo vamos a trabajar. Hay desconfianza en la capacidad de respuesta de los proveedores. Sabemos que los proveedores también son como nosotros. Tienen que activar sus plantas, tienen que activar su producción, tienen que activar sus despachos. Hay barreras sanitarias, los que tenemos obras en regiones, ¿cómo va a llegar este producto? ¿Va a ser la misma? Antes me lo entregaban a dos semanas, hoy me lo entregarán a siete. No sabemos. Hay incerteza en los plazos. O sea, eso lo hemos escuchado a nivel de todos los profesionales. Antes hacía X en Y tiempo, hoy no tengo idea, voy a probar, tal vez hago X medio, o tal vez hago X tercio, y en dos meses puede estar bien. Otro es más optimista en un mes, otro dicen en marzo. Tenemos sobrecostos, ya sobrecostos hoy, y no tenemos idea de todos los sobrecostos que vienen por delante, y tenemos incertidumbre respecto al escenario COVID. No sabemos si se va a activar, si está fase 2 de algunas comunas, cuánto dura, dicen dos semanas, y después van a evaluar esto de tira y afloja el elástico. La verdad es que interesante la mesa, porque todos estos desafíos nos deja presentes, y los invito a que estamos bastante hilados los relatores, continúen con Patricio, y podamos ir desmenuzando esto, y ver qué fórmulas entre todos se nos ocurren. Gracias. Agradecemos entonces la presentación de Carolina Tapia, subgerenta de servicios de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, y vamos a seguir de inmediato con nuestro siguiente relator, pero antes, como para tener un panorama aún más completo de su visión sobre el escenario que vivimos actualmente, obviamente relacionado con la construcción y con la pandemia, tenemos una segunda y última consulta para ustedes. La consulta es la siguiente, ¿qué necesitamos para aumentar nuestra productividad en la reactivación después de la pandemia? Nuevamente, por favor, es importante que elijan como máximo dos. Alternativa uno, disponibilidad de mano de obra capacitada. Alternativa dos, adecuado abastecimiento de materiales. Alternativa tres, incorporar más tecnología y digitalización. Y alternativa cuatro, mejorar los sistemas constructivos y uso de industrialización. La consulta es, entonces, ¿qué necesitamos para aumentar nuestra productividad cuando retomemos las obras después de la pandemia? Y esas son las cuatro alternativas. Por favor, voten. Ahí vemos que mejorar los sistemas constructivos y uso de industrialización está predominando. Agradecemos a todos su participación. Estamos como en más de 150, 180 participantes, así que eso también nos pone muy, pero muy contentos. Mejorar los sistemas, entonces, y uso de industrialización, 83% lideró en esta pregunta. Y de todo esto, insisto, vamos a conversar en nuestra mesa redonda. Ahora sí, entonces, los dejo con la siguiente presentación. Estamos haciendo, como dijimos al comienzo, presentaciones breves para tener varios minutos, ojalá unos 40, 50 minutos de conversación entre nuestros relatores y con activa participación de ustedes, los asistentes a este evento. Patricio Gaona, él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene también estudios superiores en la Universidad de Michigan, y es director de GEPRO, el socio estratégico de la Corporación de Desarrollo Tecnológico para esta actividad tan relevante. Patricio, ¿cómo estás? Un gusto grande, ¿eh? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, también, un honor estar en esta mesa acompañado de Cristian, Carolina y Álvaro, y un poco en línea con lo que mencionaba la presentación de Carolina, rescatando los desafíos que se nos vienen, hay que ver que es una industria que ya venía con problemas de productividad, o sea, ya la base venía con problemas de productividad. Por otra parte, un poco analizando las respuestas que ustedes mismos han dado a las consultas, uno habla de sus preocupaciones que hay que una menor productividad y ven ciertos lineamientos de poder salir en base a tecnología e industrialización, que fue lo que alcancé a percibir de que tenía mayor, como se llama, votación. Un poco lo que hemos tratado de ordenar, y aquí es como una mirada un poquito más hacia adelante, colocar ciertos antecedentes, sobre la mesa para que puedan ser discutidos más que una solución. En ese escenario se nos vienen unos nuevos escenarios. Dado los problemas que ha producido esta emergencia sanitaria, muchas de las empresas y el mercado en sí se ve con restricciones de recursos, lo cual hace cambiar las prioridades y cambiar las capacidades de inversión. Se dificulta, tal cual vimos los datos recientemente, tener una planificación de largo plazo. Hay que incorporar nuevos protocolos. Se nos ven desafíos digitales que a muchos de nosotros se nos llegó de golpe en esta cuarentena y tener que adecuarnos y ver que esos desafíos digitales llegaron para quedarse. No sabemos cuánto más podemos soportar si vienen rebrotes o no rebrotes. Decisiones de costo y velocidad de reactivación. Resiliencia de los equipos, cómo los equipos han reaccionado a poder ajustarse a los cambios. Y por último, hay nuevas formas de relacionarse con proveedores y tener servicios. Vamos súper rápido y con estadísticas más macros son todas estas públicas. Ustedes pueden ver ahí de dónde vienen. En donde la productividad ha venido cayendo año tras año en el tiempo. Y eso no es secreto. Muchos de los tiempos de los obreros entre un 55% y un 60% se pierde en actividades no productivas. El trabajo, como se llama, 57% del trabajo o de las pérdidas tienen que ver en gastos generales. Si ustedes ven, aquí empieza a aparecer un concepto en donde tiene que ver con la gestión interna de los proyectos. Si vemos la parte superior y nos focalizamos en los plazos, más del 60% de los proyectos se atrasan. en una investigación de más de 900 proyectos y se produce una desviación del orden del 25 al 33%. Si encontramos de encontrar las brechas que producen estos efectos y nos anclamos en ejes como tecnología, innovación, sistemas de gestión, colaboración y poniendo énfasis prioritarios como pueden ustedes encontrar en algunos de estos de la hoja de ruta de Construye 2025, hablando de industrialización, metodologías modernas como BIN, LIN, las Planner e integración y colaboración, sin embargo, uno al analizar, y aquí una investigación de más de 900 proyectos, cuáles pueden ser las causas de estas desviaciones, uno encuentra problemáticas como problemas y cambios de diseño, atrasos de financiamiento, falencias de planificación, aprovisionamiento y gestión contractual. Creo que quiero enfatizar esto, que hay problemas que son y abarcan toda la cadena de desarrollo del proyecto. Por algún motivo se cayó, pero enfatizando, y en esto un poco en línea la estadística, si vemos los tiempos que tiene y una de las preocupaciones es cómo poder aumentar la productividad dentro de las obras y en las condiciones actuales que van a tener que tener protocolos o van a tener que tener elementos que les pueda afectar la productividad, uno ve que el 70%, y estas son mediciones de muestras productivas en proyectos de edificación, es el tiempo que tiene promedio el trabajador para poder trabajar. Eso sin considerarse que dentro de ese tiempo hay trabajo productivo o no productivo. Lo que quiero resaltar acá es que hay 30% que tiene que ver principalmente con la gestión. Aquí otro muestreo, mucho se dice de que hay que industrializar y hay que colocar tecnología y en eso está súper bien y también las iniciativas. La pregunta es dónde hay que colocar esos incentivos debido a que no estamos en un mundo ideal sino que también hay restricciones presupuestarias. Con este muestreo que se quiere mostrar aquí hay dos diferencias entre un mismo procedimiento de terminación en un procedimiento manual en donde el 42% es de trabajo productivo y el mismo procedimiento con un sistema mecanizado se hicieron las mediciones de productividad más de 600 en donde si bien aumenta la productividad un 59% un más de 40% hay que fijarse que todavía persisten pérdidas que muchas veces no las miramos y no las gestionamos y es más aparecen nuevas pérdidas producto principalmente por el tema de la metodología que se está ocupando. Entonces con esa lámina uno quiere dejar un poco sobre la mesa de que está bien industrializar mecanizar ocupar tecnología sin embargo en qué pérdidas nos vamos a hacer cargo y cómo nos vamos a ir gestionando ya que estos nuevos procesos persisten con las pérdidas. Con este otro análisis más de 93.000 causas de no cumplimiento que esto tiene que ver con planificación si uno observa en el gráfico de la izquierda cerca del 80% que son las principales causas tienen que ver con temas de gestión. Uno habla entendiendo como causas de no cumplimiento aquellos hechos que una vez que ustedes los planificaron y hay realizado esa actividad no pudieron realizarse por las siguientes causas por los tipos como mano de obra subcontrato falta de cancha y rendimiento. Ahí tienen ustedes un global de más de 93.000 muestras que les puede dar un norte de los problemas que hay que abordar. Si uno ve el origen de estas pérdidas también vemos que cerca del 80% tiene que ver con situaciones de dentro de la obra obra subcontrato y si uno ve la fuente de los problemas 57% tiene que ver con gestión interna o sea con el grupo que está administrando la obra. Con estos datos uno ve que hay una combinación de pérdidas que hay que gestionar y hay una intención de solucionarlas con distintos tipos y aquí recuperé algunos tipos de titulares que uno empieza a ver actualmente de cómo abordar la productividad en donde se hablan de certificaciones de lugares de trabajo maquinaria robotización sistemas de industrialización. Lo que no hay que olvidar es que lo importante es mantener el flujo de producción en las distintas etapas de la construcción y cómo estas nuevas metodologías o conceptos tengan que colocarse dentro de este proceso. Lo que animamos es buscar con estos datos aquellas pérdidas y cómo las van a solucionar. Cada uno va a tener su estrategia sin embargo se les anima a tener una mirada de nuevas metodologías que si bien son parte de lo que ustedes están haciendo como Integrate Project Delivery o Lean Project Delivery System en donde les ayuda en una forma sistemática encontrar estas pérdidas y poder encontrar un equilibrio entre el sistema de gestión el sistema de producción tecnología e industrialización que se quiere implementar y acompañado con el sistema contractual presente. Como último pensamiento uno ha escuchado ya dentro de la industria que en realidad los recursos son bien escasos. Si antes la productividad se pudiese al menos evidenciar actualmente he escuchado más de una vez que dice aquí hay que venir y hacerlo bien a la primera. Así que se les anima a tener esa mirada y con estos antecedentes poder generar una mesa de conversación en base a estas pérdidas. Muchas gracias. Muchas gracias Patricio Gahona. Como decíamos Patricio pertenece al GEPRO y estamos muy contentos de que Corporación de Desarrollo Tecnológico y GEPRO puedan unirse para realizar este encuentro. Hemos tenido un primer análisis obviamente reducido acotado por lo que ya manifestamos hemos tenido algunas evaluaciones cifras y ahora queremos saber la experiencia real y concreta de la constructora. Para eso tenemos en primer término al señor Cristian Soto subgerente técnico de Constructora Santolaya. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo va todo? Ahí sí con el invitado lo escuchamos. Gracias. Todo bien por acá. Bueno como muy bien decía Marcelo yo soy Cristian Soto subgerente técnico de Constructora Inmobiliaria Santolaya y en primer lugar quería agradecer a la gente del CETI y en especial a Carolina por esta invitación a la mesa virtual que tenemos donde podremos compartir nuestras preocupaciones acciones y esperanzas con respecto a la productividad post pandemia. En breve nosotros somos una empresa con casi unos 40 años en el mercado donde nos dedicamos principalmente a la edificación en altura dentro de la región metropolitana y actualmente contamos con 17 proyectos al mes de marzo en plena operación. Esta pequeña presentación se la voy a dividir en tres partes que es como pasado que nos sucedió presente lo que hoy día estamos haciendo y futuro como pretendemos mejorar. En el pasado con Santiago con COVID pero sin cuarentena la productividad nuestra en las obras que estaban trabajando medidas como la suma del total de los factores cayó entre un 8 y un 12% pero la rentabilidad de esos proyectos cayó alrededor de un 15% debido principalmente a la implementación de medidas sanitarias donde tenemos una reducción entre un 8 y un 9% en la jornada efectivamente trabajada por los viejos nuestros un aumento de casi un 50% del costo mensual en el ítem prevención de riesgo y un aumento del 2% aproximadamente en el costo del total de la instalación de faena ya que por las medidas hubo que agrandar comedores interacciones de baño divisiones de los vestidores de los trabajadores y un sinfín de otras medidas que no exigió la autoridad sanitaria después cuando ya se estableció la cuarentena total en Santiago obviamente nos vimos obligados a paralizar el 100% de nuestras obras que si bien hoy no se tiene planificado cerrar ninguno de estos proyectos si la reposición de los proyectos que terminaron alrededor del último trimestre del año 2019 y los que van a terminar en el 2020 esa reposición se va a postregar y va a ser a lo largo del 2021 esperamos que estamos haciendo ahora en el presente ya se desarrollaron todo tipo de planes para un retorno seguro planes desde el punto de vista sanitario y planes desde el punto de vista operativo hoy estamos en algunas fases de implementación que básicamente hay coordinaciones y la idea de esto es procurar que no se nos escape nada si se van a reabrir las obras ya no puede haber ninguna falla que nos vuelva a paralizar o que nos nos impida retomar la productividad hoy además como hemos entrado a la fase 2 lo que se está haciendo es evaluar la factibilidad técnica y la factibilidad económica a reabrir los proyectos o sea en cuanto a la factibilidad técnica es que se encuentran con los profesionales y con algunos puestos específicos como por ejemplo en la obra gruesa que es el operador de la grúa y eso nos permite reabrir la obra pero a su vez tiene que haber una factibilidad económica porque si reabre la obra y no somos capaces de ni siquiera cubrir nuestros costos no ¿qué sentido tiene reabrirla? y esto además no es una locura yo creo que muchos lo hemos podido ver que si bien se levantó la cuarentena en algunas comunas las obras no se han reabierto y básicamente por una factibilidad técnica no tenemos trabajadores de que la masa laboral realmente no vive en las comunas donde se levantó la cuarentena ahora ¿qué vemos nosotros hacia adelante? nosotros esperamos y creemos que el desconfinamiento va a ser gradual básicamente igual que el confinamiento pero en el sentido inverso que se va a ir abriendo de a poco y las obras las vamos a reabrir con la productividad mínima que permita hacerla económicamente viable a la espera de que en un plazo de un mes a un mes y medio post liberación total de la cuarentena seríamos capaces de recobrar los rendimientos previos a su vez nosotros los lineamientos que tenemos que vemos que es relevante la cooperación mutua esta es una crisis que nos ha afectado a todos y para salir tenemos que salir juntos o sea debemos incluir a los trabajadores en todos nuestros planes ellos se tienen que hacer parte y así generamos una colaboración de ellos y el engagement que necesitamos de estos trabajadores además tenemos que ser capaces de ayudar a nuestros contratistas ayudar a nuestros proveedores y por supuesto porque no también pedir la ayuda a nuestros mandantes para todos en conjunto retomar los ritmos que teníamos previo a la crisis sanitaria también quería hablar respecto a los puntos relevantes en cuanto a la mejora de la productividad en la línea en la que estamos apuntando va también está también la capacitación pero la capacitación en cuanto a habilidades básicas como también a nuevas tecnologías o metodologías nosotros también creemos que en la medida que tengamos gente capacitada nuestra productividad va a mejorar otro punto también es la industrialización nosotros estamos aplicando muy a pequeña escala aún y el uso de tecnología digital básicamente en cuanto a la recolección de datos y a los ítems de prevención de riesgo y el tercer punto hemos generado mejora en la planificación y en la medición de indicadores en base a metodologías líneas pero no quería dejar también de poner sobre la mesa que hay dos puntos más a mi parecer nosotros tenemos que ser capaces como industria también de repensar los diseños o sea trabajar un poco en la estandarización porque al igual que muchas otras industrias manufactureras la estandarización permite una disminución en costo una disminución del costo marginal de producir y otro punto que ya es muy a título personal es referente a la regulación creo que la regulación es necesaria siempre es necesaria en la área de la transparencia pero también afecta la productividad cuando tenemos organismos públicos o también monopolios regulados que tienen plazos que son extemporáneos y eso sí afecta la productividad pero la productividad también medida desde el punto de vista del inversionista donde el proyecto total que es la etapa previa la construcción y la etapa de recepción se estira en su plazo nada más quería agradecerles nuevamente por esta invitación para hablar de productividad porque yo creo que hoy más que nunca la productividad no es una alternativa hoy día pasa a ser casi una obligación muchas gracias gracias Cristian Soto el subgerente técnico de constructora Santa Olalla y por ahí para los que consultaban en el chat justamente la idea era que más que una presentación tanto él como nuestro siguiente relator sea como una especie de introducción al tema es decir no hay presentaciones formales en estos dos casos de constructora seguimos entonces para cerrar esta etapa de presentaciones de comentarios de introducción y es el turno de Álvaro González subgerente de gestión y desarrollo de Brixa Álvaro ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo andan? Hola Marcelo hola Carolina Patricio Cristian buenos días gracias por la invitación la verdad es que es un orgullo poder representar a Brixa en esta mesa redonda esta gran iniciativa me parece fundamental que conversemos siempre de la productividad de cómo mejorarla ya que todos nos hacemos a veces un poco loco en este tema y siempre estamos preocupados del costo del costo de los plazos y acomodo el lugar la verdad es que de repente pensamos poco cómo podemos ir mejorando la productividad y de esa manera ir mejorando rendimientos y cumplir plazos muy breve para los que no nos conocen Brixa es una empresa inmobiliaria y constructora que está presente hace más de 30 años en el mercado nosotros diseñamos y ejecutamos proyectos en extensión y edificación en altura y además como constructora tenemos una ramita que ejecuta proyectos para terceros principalmente edificación en altura como dijo muy bien Cristian lo explicó perfecto lo que nos pasó yo creo que a todos en la construcción cuando nos agarró el COVID un poco de improvisación nosotros habíamos estado un poco preocupados en la empresa de llamar a los proveedores principalmente como todos saben la mayoría de los productos vienen de China entonces estuvimos haciendo estudios análisis y cómo nos puede afectar esto de la provisión de los materiales que vienen de un país que estaba súper afectado esto era en febrero sin pensar que en marzo abril y mayo bueno la historia desconocía nos iba a afectar tan fuerte a nosotros es parte de la globalización sin duda Cristian lo explicó bien los costos van aumentando las medidas sanitarias que hubo que aplicar los rendimientos la productividad se fue un poco a la baja producto de la incertidumbre de las comunas de qué comunas entraban qué comunas salían todas las semanas había cambios eso hacía muy difícil planificarse y poder pensar o realizar una estrategia clara de cómo de cómo combatir esta pandemia así que no me voy a referir mucho a eso porque concuerdo 100% con lo que dijo Cristian respecto al presente también claramente nosotros hemos preparado una serie de planes sanitarios de manera de poder intentar lidiar de la mejor forma con este virus personalmente creo que va a ser complicadísimo que si no hay vacuna por medio esto nos va a seguir acompañando y por lo tanto nos vamos a tener que poner muy serios respecto a encontrarnos a formas de cómo ejecutar nuestros proyectos con esta enfermedad de manera paralela así que me gustaría hablar mucho más de cómo nosotros debiéramos pensar en el futuro y en el futuro me voy a referir al corto y mediano plazo y mediano y largo plazo porque efectivamente en el corto plazo los proyectos que ya están funcionando a nosotros nos agarra esta pandemia con proyectos que están terminando por lo tanto hay poco y nada prácticamente lo que se puede hacer para mejorar en esos proyectos la productividad lo que se empezó una metodología ya es muy difícil cambiarla sobre todo al final del desarrollo de un proyecto de la ejecución de un proyecto pero sí en el corto y mediano plazo nosotros vemos dos grandes líneas que podemos a la que debiéramos tender una es mejorar los procesos desde el punto de vista de la ejecución como bien lo dijeron Carolina y Patricio en la ejecución tenemos muchas falencias gestionamos poco o gestionamos mucho pero planificamos pero de lo que gestionamos y planificamos ejecutamos muy poco y eso muy bien lo mostraron ambos expositores con estudios medidos nosotros también hemos participado en muchos estudios de productividad junto a la cámara la CDT hoy estamos participando en otro estudio que junto a la cámara y una empresa consultora que se llama Matrix también hemos visto que hay un montón de factores y concordamos 100% en esto de la planificación durante la ejecución tenemos una gran falencia pero esa falencia viene acompañada de factores a nuestro parecer también previos porque siempre se me viene a la mente en una de las charlas no sé si fue CDT o otra que vino comentaron que había venido un japonés y que había visitado las obras de ejecución en Chile y después le había dicho a la gente que lo había traído le había dicho ustedes realmente deberían tener algún magíster en improvisación porque lo que dicen que van a hacer y luego se ejecuta es muy poco lo que cumple y están todos los días sus profesionales luchando con barreras que el mercado las pone nosotros las autoponemos entonces se convierte en una improvisación constante la ejecución de un proyecto de construcción nosotros hemos visto que efectivamente cuando cuando están cuando hay menos medidas de estandarización de proceso de 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 no no cuesta y nos pasó ahora durante la pandemia nos golpeó muchísimo la productividad no así en proyectos donde tenemos establecidos estándares de ejecución incluso pequeñas líneas de industrialización de la construcción en esos proyectos prácticamente nos golpeó inicialmente pero luego la máquina hace que uno vaya retomando la productividad y que te afecte menos no así en proyectos donde la estandarización la gestión los procesos estándar no han sido lo suficientemente estandarizados entonces ahí hay una prueba tácita y que es súper importante estandarizar planificar etcétera y en el mediano largo plazo lo que nosotros creemos es que esto debiera tender a cambiar la forma en que nosotros nos ejecutamos y pensamos nuestros proyectos también es un hecho de la causa que en proyectos propios por ejemplo donde nosotros nos integramos tempranamente como constructora con nuestro mandante inmobiliario que somos nosotros mismos los resultados de esa ejecución de ese proyecto son muchísimo más altos en productividad que en aquellos donde ejecutamos en mandantes terceros donde nos pasan proyectos que están reguleques nomás por así decirlo poco integrados poco colaborativos donde están llenos donde durante la ejecución se convierten en millones de RDI millones de obras extras etcétera entonces por ahí va donde nosotros creemos que la integración temprana de las constructoras la integración temprana de los proveedores de todo el mundo que rodea la construcción colabora fundamentalmente y no solamente integrarse también que te escuchen que escuchen la experiencia de la constructora adecuada y por supuesto creemos que en el mediano y largo plazo la industrialización la prefabricación la estandarización de medidas todos esos son factores y luego se vuelven a abrir puertas por ejemplo para que se yo contratar estas empresas que hacen muros prefabricados viviendas prefabricadas que se yo todo tipo de prefabricados de hormigón baños prefabricados todos aquellos elementos que nos permitan optimizar y profesionalizar la utilización de la mano de obra que lo que vemos que va a ser escasa compleja utilizar y llena de restricciones así que dejo esos puntos sobre la mesa para que podamos discutir y redondear mejor los temas aquí con nuestros expertos muchas gracias nuevamente muchas gracias Álvaro Álvaro González de Brixa y de inmediato entonces vamos a la etapa de la conversación y como decíamos es muy muy relevante la participación de ustedes la plataforma Zoom nos permite justamente poder escucharlos poder verlos así que ustedes tienen en esta aplicación en esta plataforma abajo a la derecha de la pantalla seguramente la opción de levantar la mano nosotros vamos a ir revisando eso para que puedan hacer sus preguntas sus comentarios ojalá muy breves obviamente hay muy poco tiempo y seguramente muchos van a querer participar y ya a nuestro grupo de relatores a Cristian a Patricio a Carolina y a Álvaro empezamos con esta conversación que justamente iba a ser un poco el foco principal de esto me quedé un poco con la parte final de la presentación de Álvaro de la conversación de Álvaro en relación a la improvisación en relación a que nos queda muchísimo por mejorar y justamente la segunda pregunta que hicimos nosotros al público que necesitamos para aumentar nuestra productividad en la reactivación después de la pandemia se planteó como la opción número uno mejorar los sistemas constructivos y uso de industrialización sé que hay muchas aristas no sé sé que hay muchas aristas pero también en una conversación previa que tuvimos los cinco surgió esto de que bueno primero hay que tener gente y después pensamos en los sistemas constructivos y en la industrialización entonces ¿cómo hacemos para tratar de abordar y mejorar algo tan complejo como la productividad y cómo mejoramos sistemas constructivos y cómo pasamos la industrialización si lo primero es tener la gente en terreno no sé qué les parece no sé qué reflexión podemos compartir por eso empezamos bueno ya que estaba hablando Álvaro ¿qué puede reforzar con esto? Álvaro justamente ¿qué puede reforzar sobre este tema? de la improvisación de tener gente en terreno que es como el primer paso para despegar y aumentar la productividad en la obra mira yo creo que nosotros tenemos como un mal la otra vez conversamos con un profesional que habíamos hecho un propio que habíamos construido un edificio hace 12 o 13 años le preguntaba mira ¿qué hemos hecho distinto? ¿qué estás haciendo tú distinto hoy después de 13 años de lo que hicimos en ese edificio juntos hace 13? y se quedó pensando la verdad es que es muy poco es muy poco implementado quizás una que otra máquina pero la verdad es que nosotros somos muy reyes de la improvisación no puede ser que uno ejecute un muro de hormigón en obra gruesa y al día siguiente lo estemos picando y picando a medes porque después cuando lleguen las terminaciones lo terminamos de picar y rellenar de yeso y con todo el escombro y con todas las manos de obra y recursos que eso significa equipos etc entonces yo me refería a a decir oye ¿sabes qué? ejecutemos correctamente a la primera en eso somos los reyes de hacernos los locos y es porque siempre estamos corriendo es como que desde que ponís la grúa en un edificio es como que como que tuviera COVID iba a decir sana pero COVID está como y como que hay que deshacerse de la grúa arrendar el moldaje y al día siguiente ya te querís deshacer entonces andáis haciendo las cosas a la rápida corriendo con proyectos que tampoco están sumamente definidos que son difíciles de ejecutar muchas veces poco pensados desde el punto de vista ejecutor entonces lo hacemos rápido y eso significa que tenemos muchísimos combros que necesitemos una masa laboral gigante para poder eliminar todo el desastre que ejecutamos el día anterior y entonces en ese sentido es que nos tomemos los tiempos lo travesco también otra reflexión que dejo ahí sobre la mesa es decir oye esto de que los hormigones siempre llegan tarde entonces los hormigoneros dicen oye pero piden la mañana es que hormigoneros en la mañana es súper caro porque necesito mucho más plata porque hay más moldaje en mucho tiempo yo he intentado calcularlo y a mí nadie me ha dicho en verdad está acertadamente oye ¿sabes qué? hormigoneros en la mañana vale un 35% más no sé si hay estudio al respecto o he leído poco pero lo dejo abierto también porque cuando uno termina hormigonando siempre en las tardes donde la gente está cansada entonces ¿qué resultado vas a querer? hay que darle las gracias nomás a los trabajadores por ejecutar ese muro o una losa en cambio en las mañanas uno tiene todos los recursos entonces hay que volver a repensar y hacer y planificar las cosas de manera a poder hacerlas y ejecutarlas a la primera bien ejecutada y desde el análisis Patricio ¿cómo se ve esta realidad? ¿esta realidad cambiante? ¿esta realidad de improvisación? ¿cómo se puede avanzar en productividad ante una realidad que le estamos escuchando es prácticamente habitual en terreno? ¿cómo lo ves vos? un poco es bueno el ejemplo que acaba de dar Alejandro Álvaro en relación a a que de repente todos nuestros sistemas solo nos están midiendo lo que ejecutamos ¿no? en este caso que acaba de dar el ejemplo de hormigonar en la mañana o en la tarde lo que hay que cambiar y lo que nos ha obligado estas emergencias sanitarias donde ya han reducido los recursos y no solo los recursos económicos de tiempo de espacio de proveedores etcétera nos ha hecho ver de que existen pérdidas en otros procesos no es solo los sistemas que podemos cuantificar la actividad dura que estamos midiendo sino que hay actividades previas y todo el proceso que no los medimos no lo cuantificamos y no lo costeamos a que esto da la oportunidad de mirar el proceso en su conjunto incluyendo todas las pérdidas que involucran y van a darse cuenta que hay decisiones que originalmente o a previa emergencia sanitaria se tomaban por costo principalmente al tener esta mirada de pérdida van a ver pensando en el valor que van a cambiar las prioridades así que esa yo veo una gran oportunidad lamentablemente uno de repente abre los ojos en medio de la tormenta no las abre antes sino que la subsidia con más recursos entonces en este medio de esta tormenta los animo a mirar no solo las actividades que estábamos viendo originalmente sino que todas las pérdidas que ello conlleva y poniéndole ese concepto de valor sobre todo este conjunto van a ver que en esas decisiones hay mucho que hacer gestión hay alta incertidumbre en cómo volver si se vuelve con la misma mirada la respuesta es fácil van a requerir más recursos esperemos que en las condiciones como estaban antes esperemos la vacuna pero efectivamente eso no sabemos eso es gestión por incertidumbre y ustedes tienen experiencias previas en donde han podido gestionar por incertidumbre ese magíster de improvisación recojan cuáles son los principales elementos que han tenido para poder gestionar en esa improvisación y se van a ir dando cuenta que inconscientemente han sabido gestionar con incertidumbre y ahora sistematicémoslas y para eso hay sistemas en donde se monitorean todas estas pérdidas y los ayuda a focalizarse a gestionarlas Cristian ¿están viendo una oportunidad en esta situación tan crucial para el país para el sector para cada una de las empresas? Sí sí por supuesto yo creo que después de una crisis siempre hay alguna oportunidad lamentablemente esta crisis va a generar un desqueme van a haber empresas que no van a sobrevivir principalmente las más pequeñas que son muy afectadas pero a su vez el mercado la demanda de ese bien inmobiliario nos va a obligar a ser más eficientes porque vamos a tener que pelear por esa demanda y ahí ahí está la oportunidad o sea como lo dije adelante yo creo que hoy hablar de productividad es casi ya una obligación al igual como decía Marco Singer hablar de innovación también es una obligación o sea nosotros tenemos que ser capaces de generar nuevos procesos con la tecnología también usada al punto de vista de materiales al punto de vista de metodologías de recolección de datos pero también podemos nosotros como empresa generar procesos de mejora continua y eso es con parte como dice Patricio con la recolección de datos no como decía Yural yo solo en Dios confío los demás que me traigan datos de acuerdo y ahí en esa línea si es por datos tenemos muchos datos ¿no Carolina? bueno concuerdo va a parecer fome decir concuerdo pero concuerdo con toda nuestra mesa que somos los reyes de la improvisación pero tenemos información como para aprender y yo creo que discriminaría dos escenarios digamos el de corto plazo ya que estamos hablando de planificación de mediano plazo el corto plazo llámese año 2020 proyectos iniciados proyectos que están con su ingeniería y cálculo y arquitectura y especialidades definidas yo creo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para realizarlos con todas estas condiciones negativas pero el gran desafío es el próximo año los proyectos que no se hayan iniciado darnos la oportunidad como gremio de revisar estos proyectos desde el punto de vista de la industrialización de optimización de procesos desarmar romper esa inercia que tenemos de hacer no sé llevo 17 años haciendo el mismo tipo de casa y me funciona y margino ok pero su mismo tipo de casa con el escenario actual no funciona entonces o edificio o hospital o lo que queramos presentar entonces el desafío yo creo que es reinventarnos para el mediano plazo creo que hoy las cartas están súper lanzadas y nuestras constructoras están enfocadas a ver cómo van a poder resolver en forma práctica porque somos la mayoría de ingenieros constructores del rulo gente así cuadrada digamos de ok hay que tener precauciones nuestros trabajadores tienen que estar entrenados me agrego a mi lista de chequeo diaria de seguridad calidad clima no sé agrego los temas covid pero me enfoco en la tarea tratando de no perder tanto digamos pero yo creo que el esfuerzo tiene que estar enfocado en el 2021 los nuevos proyectos que vamos a construir que tienen que ser conceptualizados con todo lo que han hablado los panelistas anteriores gracias excelente carolina les dejo planteadas la consulta no sé si para el final pero para dentro de un rato más que igual quedamos un poco preocupados para lo que viene pero también para los próximos años que tuvo una muy alta votación la postergación de nuevas inversiones una reflexión también para los cuatro pero la dejamos para el final vamos a la participación de nuestro público de nuestros asistentes le pedimos por favor al señor Gonzalo Elorrieta que nos acompaña en el día de hoy que encienda su cámara para que encienda su micrófono y ojalá haga su consulta su comentario para que lo podamos escuchar don Gonzalo ¿cómo está? Hola bienvenido hola buenos días a todos hola buenos días mira la verdad es que he escuchado atentamente la participación de la gente de la mesa y me quedo con la reflexión de Álvaro González que señaló puntualmente que no ha cambiado mucho la construcción en el último tiempo seguimos desarrollando la obra de la misma forma que hace 10 15 años atrás ya esa reflexión nos llama a pensar y nos pone como desafío cómo innovar y yo le quiero aquí poner en la mesa que aterricemos lo que hemos conversado hoy día sobre la innovación y la industrialización y hoy día quiero preguntarle a la mesa qué actividades ven dentro de las obras en construcción son las que se pueden industrializar hoy lo inmediato y cuáles son las que se pueden industrializar en el próximo proyecto me gustaría que me respondieran por favor como lo ven ellos gracias gracias no sé si puede aportar algo en esta línea sí yo creo que hay hay algunos procesos que se pueden industrializar ya hay elementos de hormigón prefabricados en edificación en altura un poquito más complicado pero en edificación en extensión sí existe en terminaciones por ejemplo la instalación de puertas que antiguamente eran no sé seis actividades instalar marco instalar la puerta instalar la pilastra instalar la cerradura y pintarla hoy día son tres actividades existen muchas empresas que te viendan la puerta pintada lista y precolgada o sea que tú ya le das un tratamiento de mueble y el rendimiento de la mano de obra es aproximadamente el doble o sea un maestro instala la puerta instala el doble de puertas que lo que instalaría paso a paso como lo hacía antiguamente además el hecho aquí es como ahora cosa que yo hemos podido implementar y hemos visto a mediano plazo el hecho de la estandarización conversábamos con Álvaro por ejemplo las ventanas desde el diseño viene preconcebido que se dan tres tipos de ventanas en área divisual ventana grande de la terraza la ventana con antepecho en el dormitorio tú te preocupas de hacer un rasgo lo más perfecto posible con una holgura limitada y puedes traer incluso hasta del extranjero la ventana prefabricada o sea ahí tienes un proceso que sí se puede meterle un poquito de cabeza pero también sí se le puede echar mano tienes que obviamente participar el bandante y el arquitecto que esté dispuesto a a que esos elementos sean similares en toda la edición como por ejemplo de guardia muy bien cristian patricio en esta línea cuál sería tu comentario mi comentario un poco en honor al tiempo bien comentaría Gonzalo que primero hay que focalizarse en qué es lo que queremos mejorar viendo esto que tiene que ser un flujo de construcción continuo ¿en dónde aplicar la industrialización? uno no puede dar aquí quizás darte una receta sin conocer tu necesidad pero sí algunos ejemplos lo que acaba mencionar Cristian por ejemplo si estamos tratando de mejorar y darle continuidad a este flujo de construcción en base a la instalación por ejemplo de puertas y ventanas que creo que Álvaro Fuerte lo mencionó bueno ¿cómo industrializamos en la etapa de diseño la estandarización de estos elementos con tal que en su colocación podamos ahorrar tiempo? si queremos ver temas de calidad quizás en procesos productivos la calidad nos atrasa los proyectos con distintos retrabajos bueno veamos analicemos qué elementos de prefabricación pudiésemos chequear esa calidad en el lugar de fabricación y solo en montaje nos ahorramos esa pérdida por ejemplo en el caso si es que queremos ver en obras por ejemplo montajes de gran altura o minería en donde el exceso de movimiento per se es una pérdida por las autorizaciones trabajos y riesgos que pueda tener como a través del diseño podemos industrializar el montaje ¿verdad? cuál es la ganancia y focalizamos ahí algunas de las ideas de industrialización que te acabo de dar como tres o cuatro en distintas partes del proceso gracias bien bien Patricio mientras esperamos que sigan levantando sus manos en la aplicación Fernando Toro nos dejó un comentario en el chat súper interesante a ver si Álvaro y Carolina nos pueden ayudar a compartir esta reflexión Fernando Toro en el chat dijo lo siguiente estoy en un proyecto que ha seguido funcionando fuera de Santiago durante este periodo de pandemia y hemos tenido variables como mayores gastos por implementación de medidas sanitarias retraso en entrega de materiales no llegada de otro por estar Santiago en cuarentena menor productividad y mucha preocupación por parte de los trabajadores no es una pregunta pero es una reflexión muy importante Álvaro ¿qué te parece? ¿coincides un poco con este escenario? ¿cuál es un escenario? Sí claro 100% la verdad que lamentablemente vivimos en un país demasiado centralizado y entonces se nos para Santiago y se para todo aunque el resto de Chile siga funcionando lamentablemente para los que trabajan en regiones la mayoría de los materiales llegan por puertos centrales y luego se distribuyen desde Santiago hacia el resto de Chile así que debe ser muy complejo el otro día participé en una conversación con una empresa de retail donde ellos mencionaban esta dependencia por ejemplo de ellos de todos los productos que vienen de China entonces él hacía mencionar no me acuerdo el tipo de vacuna pero era el 85% de un insumo médico que se necesita en el mundo se genera en China entonces eso no puede ser pues como no pasa lo mismo aquí en Chile es como que oye ¿cuánto? el 90% de los materiales vienen desde el exterior y principalmente China llegan por un puerto central pasan por Santiago y luego se van a Arica o a Punta Arena entonces eso nos afecta también en esta cruzada por mejorar la productividad sumado a eso y complementando lo anterior efectivamente este tema de la estandarización y la unificación de las medidas ayuda también a tener menos impacto por ejemplo si yo tengo 110 tipos de ventanas en un proyecto y mi proveedor tiene que hacer 110 tipos ya no pasa nada si las trato de ajustar a 30 y entonces el proveedor me va a poder apurar el envío se le va a ser más fácil fabricar etcétera lo mismo pasa con las puertas lo mismo pasa con las serchas por ejemplo en caso de casa con los elementos prefabricados de fierro etcétera incluso con esto de los baños de los baños hoy día hay que abrirse de nuevo a un montón de procesos industrializados que en algún minuto al menos nosotros como empresa analizamos salían súper caros pero hoy día debemos volver a analizarlo o sea que te llegue un baño listo nosotros probamos varias veces y era fantástico lamentablemente era muchísimo más caro de lo que nos salía a nosotros pero hoy día ¿qué es más caro? ¿no ejecutarlo? gracias Álvaro y en tu caso Carolina se habla de mayores gastos por implementación de medidas sanitarias retrasos materiales como bien lo abordó Álvaro no llegada de 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 personas de personal por por estar Santiago en cuarentena menos productividad preocupación ¿cómo se enfrenta este escenario? ¿cuál es tu reflexión Carolina? estaba leyendo también el chat la verdad es que suena como que estamos muy negativos y nos falta mirar la apertura pero estamos analizando el escenario actual y el escenario es de incertidumbre un poco enganchándome también con la pregunta de Gonzalo ¿hay hay industrializaciones la industrialización parte mejor si es que la hacemos conceptualizando el proyecto para industrializar hacer un mix se puede podemos hacer escaleras prefabricadas precolgar puertas podemos transformar las mallas a mallas prearmadas en vez de estar tejiendo in situ en el caso de casas como dijo Álvaro hacer serchas según dos pisos completos prefabricados pero evidentemente el gran salto a transformarnos a una fábrica que es donde tenemos que mutar siendo un rubro con alta variabilidad de proceso se da desde el momento en que conceptualice el proyecto debo hacer cambios o sea no puede ser como vimos en el estudio de integración temprana que en un mismo loteo de casas cuatro modelos de casas tienen 16 18 tipos de modelos de ventana y todas con un centímetro más para acá o para allá digamos haciendo una optimización sencilla llegamos a 7 8 y eso hace que el proceso se haga más eficiente y son preindustrializaciones que claramente con el proyecto ya lanzado con unidades vendidas en verde no se puede cambiar o sea yo no puedo industrializar optimizar un proyecto que ya está en la mitad del edificio construido creo que eso en ese sentido es algo más de largo plazo y efectivamente somos Santiago ombligo y nos afecta siempre y por eso es tan agradable ver como a veces en Punta Arena saben construir de manera mucho más empaquetizada con kit de materiales con en vez de hablar de 2700 materiales hablan de kit y fase entonces se habla una vivienda en cinco fases y se paletiza por fase porque tienen obviamente el problema de que están súper lejos y no pueden ir como nosotros no voy a dar ni un nombre pero ir a la esquina y comprar uno más de lo que queramos pues si nos faltó uno nos equivocamos los que están en regiones evidentemente están forzados mientras más extrema peor a pensar de manera más empaquetada los procesos así que no sé si estamos como muy negativos que es lo que leo en el chat también pero sentir que estamos positivos en el sentido de que este golpe nos ha ayudado a pegar el salto en la industria creo que nos está despertando y también en lo personal cuántos de nosotros pasábamos arriba del auto horas de hora no sé voy a ir a una obra a Calama después agarro el avión o sea en avión voy a Calama a una reunión voy a Valdivia a una reunión agarro el auto voy a una obra en Puente Alto para estar media hora y hoy día lo puedo hacer desde mi casa y funciona súper bien entonces todos estos cambios de paradigma que nos encantaba esa palabra cuando estábamos implementando recién son los que nos vienen hoy día a remover y a sacar esta cáscara y decir ok qué bueno que tengo este desafío de mirar las cosas de otra manera y lo que no hice antes no me queda otra el 2021 que cambiar esto es para el otro año lo que ya estamos jugando estamos jugando gracias gracias Carolina estamos con un súper buen nivel de asistencia llegamos un pic de 150 estamos en más de 130 están llegando varias preguntas al chat pero también la idea es justamente escucharlos aprovechar las facilidades que tiene esta plataforma para ello así que le pedimos a Camilo Lagos que también de Gepro un amigo cercano a toda la organización le pedimos que por favor encienda su micrófono y nos dé su comentario su pregunta su consulta hola Camilo ¿cómo estás? Hola a todos un gusto participar acá un gusto escucharlos creo que la conversación está muy muy interesante y mi comentario va un poco en base a lo que se estaba conversando en este momento en el chat yo creo que Chile está empezando a hablar de BIM está empezando a hablar de involucración temprana en el diseño pero hay ciertos elementos centrales que no se están hablando que son súper importantes entre eso modularización y una forma de hacer las cosas un poquito distinta que es el diseño para la manufactura y ensamblaje creo que son cosas fundamentales nosotros tuvimos la oportunidad con la Universidad Católica Gepro CIPICS de hacer un estudio para construir 2025 donde analizamos oportunidades y brechas de industrialización particularmente en obras hospitalarias y llegábamos a la conclusión de que una de las cosas que faltaba es diseñar el proceso completo de tal forma que el producto no solamente llegara terminado sino que fuera muy simple de instalar y muy compatible con todo el entorno en el que va a estar afecto en la obra desde que entra hasta que queda montado porque de lo contrario pasan casos como que tú industrializas por ejemplo obra gruesa pero después toda la parte de terminaciones tiene niveles de márgenes de error que son absolutamente distintos y que fallan o bien en el fondo metes un elemento de terminación súper completo y eso de repente no genera un impacto en los plazos y gastos generales que tienes del proyecto entonces hay que conceptualizar los proyectos de la forma que sean lo más rápido posible de montar porque a lo contrario industrializar simplemente te va a salir más caro y no vas a ver al final el beneficio en el gasto general y en eso quería hacer una pregunta a los exponentes respecto a cómo buscamos eso al final porque el objetivo último frente a la pandemia frente a los retrasos que hubo después de estallidos sociales hoy cómo hacemos las obras quizá en el 80% del tiempo en el 50% del tiempo o cómo reducimos en un 70% de los gastos generales y eso implica además de tecnología un enfoque distinto en cómo planificar y cómo hacer las cosas una reflexión tal vez Cristian no nos pueda comentar algo mira a lo mejor no sé si tan específico con respecto a la consulta pero yo creo que todo proceso todo proceso de mejora continua de industrialización de planificación a mi mover muy personal tiene que contar con la participación de los trabajadores o sea uno no puede abstraerse de la persona que ejecuta el trabajo uno tiene que involucrarlo hacerlos parte escuchar lo que opinan algunas veces podrá desestimarlo porque uno puede tener una visión un punto más amplia pero el solo hecho de darle la oportunidad a él de opinar te abre a que la gente pueda recibir de la mejor manera esta industrialización porque hoy día también la visión es oye van a llegar máquinas van a llegar robots y yo voy a quedar sin trabajo entonces el cómo abrirnos a esto a mi modo de ver tiene que sí o sí tener la variable de incluir los trabajadores no podemos pretender nosotros solamente hacer esta mejora y nunca escuchar la opinión del que realmente la ejecuta muy muy interesante ahora seguramente también seguiremos seguiremos conversando muchas gracias muy muy amable ¿Puedo complementar un poquito lo de Cristian? Sí, por supuesto Álvaro por supuesto y sumado a la respuesta a lo que comentan Camilo efectivamente no es que llegue un robot y no olvidemos de las manuevas efectivamente me acuerdo 100% en que nosotros lo que tenemos que hacer es ocupar correctamente y optimizar y profesionalizar a la mano de obra y así en el fondo vamos a poder no sé si ejecutar los proyectos a menor plazo hay ejemplos a nivel mundial obviamente en Nueva Zelanda hay países súper desarrollados e industrializados que logran hacer un edificio de 18 pisos en no sé 8 meses pero en el resto del mundo quizás lo que lo que podamos apuntar es a que nosotros nos demoramos los mismos 18 meses pero bajando los niveles de trabajo rehecho bajando los niveles de cantidad de escombros que nos genera ese trabajo rehecho haciendo las cosas viene la primera y en el sentido ocupando prefabricado ocupando industrialización de nuevo transformando las faenas más en unas faenas de montaje quizás donde aquel persona que monta es muy capacitado muy profesional porque todo tiene que ser milimétrico la ejecución previa al montaje también tiene que ser muy profesional por lo tanto en la línea de la profesionalización y la capacitación de la gente me parece también una línea fundamental no solamente capacitar al curso de cómo pegar el ladrillo al curso de cómo pegar cerámica sino que bueno no sé escuelas de ceramistas escuelas como es en Europa en Alemania que la mayoría de la gente que ocupa estos moldajes industrializados que vienen de Europa saben que allá un carpintero estudia carpintería no se puede meter a armar un moldaje que se lleva marca Peri marca no sé Hunebeck si no estudió no sé un año y medio de carpintería entonces el gallo lo ocupa bien lo ocupa correctamente ejecuta los albañiles lo mismo con las distintas especialidades pasar del oficio al profesionalismo ahí hay una carrera muy importante que nos falta todavía de acuerdo hay en el chat un comentario que me pareció muy interesante a ver si Patricio nos puede aportar algo en esta línea Vicente Torrealba nos dice más que industrializar nuestros procesos tal vez nuestra mirada debería conducir a un cambio en la forma de ver la economía de nuestros proyectos orientado a una economía circular más que lineal es Vicente Torrealba que fue este comentario en el chat ¿cómo lo ves Patricio? gracias Vicente por la pregunta y un poco lo que uno escucha aquí con los colegas déjame tratar de ordenar un poco algunas ideas más que contestar específicamente sobre la la economía circular que si bien es una necesidad se requiere un entendimiento de todos los actores actualmente uno puede observar y los casos que hemos dado y las tratar de dar algunos tipos de solución a lo que hemos conversado en esta mesa de que los sistemas actuales de relacionarnos por A, B, C, O de motivo no han hecho ver estos problemas como silo hay una necesidad del cliente hay una necesidad de los trabajadores hay una necesidad de quien produce la empresa hay una necesidad del usuario final hay una necesidad de la sociedad que puede ser toda esta mirada de la economía circular también uno ve que dentro de lo que uno escucha ustedes mismos que hay espacios de que en esto estamos todos en el mismo arco por decirlo así y que los sistemas actuales tal cual están en otros ámbitos de la economía funcionaban con cierta rapidez ahí vimos en las estadísticas y las experiencias personales que se mostraron que habían varios elementos que no seguían a ser funcionando aunque sabíamos que eran ineficiencias o faltas de productividad sin embargo ahora uno escucha más recurrentemente en estos diálogos la necesidad de entablar puente entre estas distintas áreas que conversamos para poder llegar a una solución y un objetivo común y en eso así que los animo a mirar cómo estamos organizados cómo estamos dando cabida a esa escucha tanto de los trabajadores para solucionar los problemas las necesidades realmente que el cliente pudo haber creído identificar lo que necesita esta sociedad y cómo el sistema productivo puede participar en eso con tal de ganar productividad y en eso inevitablemente también vamos a tener que conversar dentro de cómo nos relacionamos con contratos transaccionales que nos dan esta rigidez versus contratos que puedan incentivar esta colaboración y con qué elementos habilitadores vamos a poder facilitar este flujo y ahí están las industrialización estandarización prefabricación tecnología cómo vamos a abordar estas condiciones sanitarias que tenemos que hacer en obra con uso de tecnología que pudiese facilitar ese flujo yo creo que esto de mi reflexión sería en que más que abordarlo como solo un tema macro que puede hacer de mirar una como se mira la economía y que es válido sino que también hay que generar las canales o carreteras de flujo de información que tengan que producirse para que esto pueda ir rotando de esta flexibilidad que no nos permita adecuarnos a los cambios que estamos viendo sino que poder ser más flexible y poder tener los aportes de estos actores gracias muy bien patricio muy rápidamente porque estamos llegando cerca del mediodía que era la hora pactada del cierre de la actividad a ver si Carolina nos ayuda con esta consulta que dejó John Serrano en el chat John Serrano dice lo siguiente el INE es una metodología de su principal función cuya principal función es el control de pérdidas y tener solo los materiales que necesitamos hoy en pandemia cuando todos los proveedores tienen quiebre de stock que podemos hacer bueno la verdad es que el INE sirve igual la metodología del INE efectivamente nos va a permitir optimizar nuestros flujos de procesos que también lo mencionó Patricio también lo mencionó de alguna manera Camilo tenemos que hacer un flujo de trabajo óptimo ojalá sin detenciones de proceso y usando lo que necesitamos en el momento que necesitamos y por ende este quiebre de stock momentáneo no me cabe ninguna duda que luego de dos o tres semanas de activación de todas las comunas porque esta activación parcial creo que no nos va a liberar en ningún caso cuando se active la región metropolitana completa y nuestros proveedores puedan operar y distribuir repartir y llenar su bodega vamos a tener que activar el proceso va a haber detenciones de flujo las quiebras claramente nos van a impactar vamos a tener que tal vez nuestra fuente cercana sobre todo en regiones me imagino algo muy lamentable que podría pasar que proveedores intermedios que no tuvieron la capacidad para absorber uno o dos meses de paralización estén hoy día en pérdida y vamos a tener que recurrir a las empresas más grandes lo cual nos va a tener mayores costos o probablemente tiempos para recibir así que sí va a impactar pero la receta lean la receta que podemos decir de industrialización todas sirven igual lo que pasa es que estamos en un escenario más malo que lo habitual pero la la visión de procesos y pensar cómo activo mi obra en un flujo no interrumpido es la clave porque en la medida que yo pueda dar si el ritmo es pequeño pero es continuo ese ritmo va a poder crecer si tengo un ritmo alto rápido no sé me vuelvo loco dos tres días logro entrar en producción pero me frenan no me sirve hay que llegar a un flujo contigo y creciente en el tiempo y de alguna manera lo de economía circular que también me gustó la opinión o sea es lo que también comentó Álvaro que tenemos que pensar en nuestra obra con menos residuos menos huellas de carbono pensar en cómo voy a deconstruir eso ya a nivel de diseño porque nosotros como constructores con un proyecto ya entregado es difícil pensar en ser o haber hecho un proyecto con optimización pero sí desde nuestro punto de vista podemos hacer optimización de residuos reciclaje reutilización pensar en cómo mi proceso genera menos pérdida para el medio ambiente así que creo que sí la economía circular es un norte pero lamentablemente dada la pandemia hoy día el diseño enfocado en eso podría quedar un poquito pospuesto por la contingencia eso Marcelo una reflexión final de cada uno por favor y si puede incluir esta esta reflexión final muy muy breve porque estamos en la obra por un lado una visión rápida del futuro y por otro lado algún consejo algún tip para que nuestro para que los asistentes de hoy tengan por ahí algún consejo ya en la cabeza cuando tengan que retornar a obra partimos por Cristian ¿qué te parece Cristian? aquí quiero usar un poquito a Jim Collins y creo que esta crisis es muy dura entonces creo a Jim Collins específicamente en la paradoja de Stockdale quien habla de que si estás en un momento muy duro lo que no puedes hacer es echarse a morir y esperar a que mejore sino que tienes que trabajar trabajar para sobrellevarlo y trabajar para superarlo porque con eso tú vas a ser capaz de construir un futuro mejor que en cualquier momento de la historia de tu vida y yo creo que hoy la palabra es colaboración Carolina un tip un consejo para los asistentes ¿cómo enfrentamos el regreso ahora? pensando en la productividad organizar los equipos de trabajo para los recursos que estén disponibles y hacer una planificación de mediano plazo compleja o sea exhaustiva realmente mirando lo que se pueda a tres o cuatro semanas porque hoy día decir seis semanas suena algo de loco digamos pensar a tres o cuatro semanas pero planificando en escenarios de riesgo casuísticas digamos ¿qué pasa si esto no está? ¿qué pasa si mi único operador de grúa no viene? ¿qué pasa si tal proveedor hay que ver esto? o sea tener un muy buen análisis de riesgo de proceso para hacer gestión contigua y comunicación 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 con nuestros trabajadores porque ellos van a ser los que van a reportarnos a tiempo de estas paralizaciones y van a desde los cuales van a hacer estas propuestas de activación así que yo creo que eje trabajadores y eje en proceso continuo excelente patricio ¿cómo lo ves? un consejo final para los asistentes mira viene en línea lo que se ha dicho una recomendación sí viene en línea lo que se ha dicho aquí yo creo que hay que tomar que esto llegó para quedarse y tomarlo como una oportunidad yo creo que oportunidades como de estas si uno lo ve son casi únicas en donde uno pueda replantearse cómo lo hace en ese sentido el consejo hay varios pero uno bien particular es ¿qué espacio le estamos otorgando a los equipos de trabajo? uno para conocer su residencia en todo este cambio cómo se siente ya que el resultado de lo que hacemos dependen de las personas y lo otro qué elementos habilitadores o físicos vamos a utilizar para generar esa comunicación más que de reacción una comunicación sistemática para poder ir resolviendo los problemas porque esto no sale solo de top down sino que de los grupos más abajo las soluciones van a ser mucho más reactiva y les va a ser mucho más activo Gracias Patricio y antes de ir con la reflexión final de Álvaro le pido a los asistentes por favor por tradición CDT para la foto final dimos que por favor se enciendan la mayor cantidad de cámaras posibles cosa de que en la fotografía no aparezcan solo nombres y recuadros en negro así que por favor si son tan amables encienden su cámara para la imagen final y ahora sí le pedimos un tip una recomendación a Álvaro de Pixar para ver cómo enfrentamos este regreso a las obras Sí gracias Marcelo yo diría que en el corto plazo escuchar mucho a los trabajadores conversar con ellos saber cuáles son sus dolores sus falencias cuáles han sido sus problemas porque finalmente las cartas ya están hechas y tenemos que seguir trabajando con ellas y en el largo plazo aprovechar esta oportunidad de mejorar nuestra cadena desde el diseño hasta la ejecución integrándonos tempranamente a los ejecutores a las conductores a los proveedores haciendo alianzas estratégicas y yo creo que todo eso va a hacer que podamos estandarizar e industrializar al menos un poquito nuestra industria que Artoro necesita así que muchas gracias muchas gracias a todos por la invitación la CDT Gepro Cristian a todos los asistentes ¿cómo estamos? muchísimas gracias entonces Cristian Soto de Santa Blaya Patricio Gaona de Gepro Álvaro González de Brixa Carolina Tapia de la CDT también estamos muy contentos por haber llevado este encuentro técnico a todos ustedes como dijimos un pic de 150 asistentes más de 150 mantuvimos una cantidad muy alta durante toda la actividad y nada la idea era compartir estas inquietudes que seguramente tenemos todos sobre este pronto retorno a las obras algunas de ellas ya retornaron y cómo lo enfrentamos sin perder de vista la productividad muchas gracias hasta pronto como CETE y seguramente como ejemplo los mantenemos informados de nuestras actividades que tenemos muchas en los próximos días un gran saludo para todos muchísimas gracias gracias a nuestros regatorios obviamente con un aplauso aunque sea virtual despidamos a nuestros regatorios que dieron su tiempo y su energía y su conocimiento para esto Cristian, Patricio, Carolina, Álvaro mil gracias gracias Marcel a todos ustedes nos asistimos muchas gracias a ustedes también hasta pronto muchas gracias adiós gracias aj suspension ,